Gloria a Dios, Él es el único que nos ayuda y nos da fuerza cada día a pesar de los problemas y de las cargas y de todo lo que viene a nuestro camino, Él es el que nos adiestra cada día, nos da las fuerzas, que dice, Dios es el que nos sigue de fuerza, ¿qué seríamos nosotros indios con tantas pruebas, con tantas luchas? ¿Qué seríamos hermanos? Estaríamos derrotados, caídos, aleluya, pero Él nos da todas las fuerzas, Él no sé cómo el Señor hace para darnos fuerza, para poder seguir, y ¿quién despeza? Dice mi camino, Él es el que despeza nuestro camino, cuando caminamos en este mundo, Él nos va despejando, nos va limpiando, gloria a Dios, y así vamos pasando y pasamos, y pasamos hoy, pasamos mañana, gloria a Dios, porque sólo Él puede hacer todas estas cosas por nosotros. gloria a Dios, dice, ¿quién hace, dice, mis pies como de sierva? Él hace nuestro pie, nos da fuerzas para caminar, como de sierva, ¿verdad? Dice que los siervos son animales muy fuertes, el Dios cuando apoya los pies sobre la tierra, apoya con una firmeza, gloria a Dios, y así hace el Señor con nosotros. gloria a Dios, dice, me hace, dice, estar firme sobre mis alturas. Él nos hace estar firme sobre su altura, gloria a Dios. Él nos pone en alto cuando pasamos todas las cosas, diversas cosas, como el mundo, como las personas que están en el mundo, y nos pone en alto, alabado sea Jesús. Porque a nosotros pasar y no quejarnos, gloria a Dios, estamos en alto. Pero sólo Él nos hace ver así, sólo eso nos hace ver al mundo como estamos nosotros. Estamos en alto, Él nos pone en altura, gloria a Dios, y me hace estar y sentirme sobre mi altura. ¿Quién adiestrará mis manos para la batalla? Él es el que lo adiestra, Él es el que nos fortalece, fortalece nuestras manos para la batalla. Pero no con armadura, con armas, sino con la fuerza de Él, gloria a Dios. Nuestra arma es el Señor, es el que nos pone en altura y nos da el arma, como defendernos, que es su palabra, gloria a Dios, alabado sea Jesús. Que Dios nos ayude porque grande va a ser la prueba que está por venir sobre esta casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor está golpeando la puerta de nuestro corazón para que le pidamos a Él que cada día nos dé más fuerza y más sabiduría y que enderece nuestros pasos. Nos estamos cargados como torcidos. Que el Señor enderece nuestros pasos para poder recibir lo que viene. Gloria a Dios. Y como ella hablaba con su paloma y le decía, todo pasa en la vida. Todo pasa. Todo pasa. Si hay un familiar que ha perdido a tu familia, gloria a Dios, y tú te quedaste vivo, la vida continúa. La vida tiene que continuar. Tenemos que seguir adelante. Pase lo que pase, venga lo que venga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Mi alma te alaba, Señor, porque sabemos que Dios nos da fuerza. Él adiestra mis manos para la batalla. Él adiestra nuestras manos para la batalla. Pero tomamos de las manos de Él. Nosotros no enseñamos armas ni nada de esas cosas. Si nos tomamos de la palabra de Él como espada de doblecino, que traspasa nuestros huesos, nuestros tuétanos. Dice, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. De manera, dice, que nos da tanta fuerza el Señor, que se tiene que doblar, se tiene que doblar ese arco de bronce. Gloria a Dios, porque más fuerte es Él que está con nosotros que lo que viene contra nosotros. Así que Dios nos ayude. Qué palabra, ¿no? Palabra de viento. Palabra de fortaleza. Dice, de bronce con mis brazos. Me diste, dice, a sí mismo, el escudo, el escudo de nuestra salvación, nos la dio Él. Él dice que nosotros vamos a ser salvos. A pesar de todo, porque Él nos dio el escudo de la salvación. El escudo que es su palabra. El escudo que es todo aquel que toma la palabra del Señor. Gloria a Dios, todo saeta que venga contra nosotros se tiene que ir, se tiene que doblar. Imagínense, está hablando de un arco de bronce, que se tiene que doblar con la fuerza de nuestras manos. El bronce es una, es un, es un, es un metal fuerte, pero dice que más fuerte van a ser nuestros brazos, porque lo vamos a doblar. Toda, toda lucha, toda prueba que venga, hermano, vamos a vencer con el Señor. Porque Él es más fuerte que todo lo que hay en la tierra. Él es más fuerte que todo lo que viene sobre la tierra. Y si nosotros, hermano, no, le pedimos a Él día a día que nos ayude, gloria a Dios, Él nos va a ayudar y vamos a pasar, vamos a vencer con Él, con Él, no por nuestras fuerzas. Por eso yo, cuando lo vi hoy a Gabriel, le digo, Señor, me dio tanta, tanta, era como que el diablo me quiso hacer doblar, me quiso hacer caer. Pero le digo, Señor, Él está a sus pies, Él está así porque Él no quiere recibirte, no quiere tomarse de tus manos. Así que te pido, Señor, que me perdone. Le dijimos que Él tiene que volver en aquel lugar, en aquel lugar donde Él está seguro, pero Él para Él, yo para Él, enemigo, hermano, cuando quiere destruir un hijo de Dios, lo busca de todas las maneras para destruirlo. Porque sabe que Él va a ser un instrumento útil para Dios. Pero por nuestra oración y nuestra ayuda, ¿no?, con Dios, este, bueno, Él va a vencer, va a salir de adelante. O si no, solo Dios tiene la última palabra de todas las cosas. Así que me dolió mucho devolverlo a aquel lugar. Sabemos que Él está aquí, gloria a Jesús, no puede estar. Con la mano sea Jesús. Así que, bueno, le hicimos bañar, le lavamos la ropa, le sacamos y le mandamos limpio a la que me va. Gloria a Dios. Cuando el diablo, no, que triste que cuando el diablo tomara nuestra vida, ¿no?, y nosotros le dejamos entrar, y el Señor, hasta que no lo destruya, no lo quiere cargar. Pero, como dice el Señor, Él es el Señor, es más fuerte que nosotros. Nosotros vamos a doblar ese arco de ronche con nuestras manos. Nosotros, estando con el Señor, también somos fuertes como Dios. Así que, hermosa palabra, es una palabra de aliento. Dice que Él hace nuestro pie como sierva, que no nos vamos a caer así nomás. Y si nos caemos, Dios nos va a levantar, porque somos sus hijos, y estamos haciendo su voluntad en este lugar. Y que Dios bendiga a mi hermana, a mi hermana Alejandra, y a todos los que estamos aquí, porque todos somos seres humanos, todos tenemos luchas y pruebas, pero, como dice el Señor, con Dios somos más que vencedores. Así que, le doy gracias al Señor por esta palabra cortita, que tiene mucho ariento. Aleluya, Él dice que Él va a destruir todo. Todo aquello que es malo, lo va a destruir el Señor. Y va a ser nuestro pie como sierva, quiere decir, que va a firmar nuestro pie sobre la tierra. Y nada ni nadie nos va a sacar de su camino. A pesar de todo, nadie. Al contrario. Así que, esa fue la palabra del Señor en este día. Vamos a orar fuerte el aplauso para el Señor. A la luz.